Bueno, lo primero, un buen producto, un buen bacalao. Lomo de bacalao. Cebollas del país y pimientos del país. Harina del país que nos trae el panadero del pueblo, vino del ribeiro, un caldito de pescado que hacemos todos los días, y fino, para dar un poquito de aroma. Ponemos la cebollita. Que se poche un poquito. Que se poche, que trabaje un poquito aquí. Ahora cogemos el lomito de bacalao y lo pasamos un poquito por la harina, sin que tenga exceso. Esto le da una jugosidad un poquito untuosa al bacalao y aparte la harina nos ayuda un poquito a emulsionar lo que es la salsa. Y añadimos primero vino del ribeiro, un poquito de fino, que aromatice, y ahora un fumé de caldo de pescado. Entonces ahora dejamos que trabaje un poquito aquí el bacalao y lo iríamos a meter al horno. Las patatas también recién salidas del horno. Sí, con un poquito de cebollita y un poquito de vino, también del ribeiro. Ahora le ponemos aceitunita negra. ¡Aceituna! Y el perejil recién picado.